Una pregunta muy habitual es ¿qué grip tengo que coger? Lo oímos a diario en los campos de prácticas. Como sabemos hay tres tipos de grip. El grip cuando montamos las manos, que es lo que llamamos grip superpuesto o pardon grip, y lo que hacemos es montar el meñique sobre el índice, también el grip interlock, que lo que hacemos es entrelazar el meñique y el índice, y el grip de béisbol o grip 10 de 2. ¿Y qué pasa? Que lo importante es que tenéis que saber que en función de cómo cogeis el palo, la bola o el swing va a ser de una forma o de otra. Lo que está comprobado es que cuando el jugador tiene mucha acción de manos, un grip que le va a ayudar a quitar esa acción de manos es con el grip interlock. ¿Por qué motivo? Porque lo que hace es dar mucho más unión a las dos manos. Por lo contrario, cuando tenemos un jugador que le falta mucha acción de manos, pues el grip de 10 dedos, sobre todo en los niños, lo que está haciendo es generar mucha velocidad en la cabeza del palo. Entonces a los niños es muy bueno que tengan el grip de béisbol y poquito a poquito se les irá juntando. Y después el grip más común que estamos viendo a diario en el Tour Europeo es el grip montado, o lo que llamamos pardon grip o superpuesto. Y es el grip más común ¿por qué motivo? Porque lo que hacemos con este grip es modificar las manos de forma independiente. No es más sencillo hacer efectos porque es más fácil modificar una sin cambiar la otra. Pero en definitiva, los tres grips son correctos, tenemos grandes jugadores de las tres formas de coger el palo y lo importante es, si queréis utilizar mucho las manos, separar las manos o grip superpuesto. Y en el caso de querer trabajar las manos más unidas, trabajar el grip interlock.